El reloj que sabía de Transmedia al final era toda teoría y todo lo que había leído por ahí. Había participado de unos talleres, pero era de teoría y llevado a la práctica. La verdad es que es un taller emocionante. Me pasas por emociones de aburrimiento, de estrés, adrenalina, todo el mundo quiere cosas para allá y el FITIVA también es el momento de poner creatividad en todo, en el trabajo, en las relaciones, en solucionar problemas. Creo que Transmedia es eso, siempre implicarse a través de la creatividad, ya sea en el trato personal con tus compañeros. Hacía tiempo que tenía ganas de sumarme a un equipo de trabajo y sentirme parte de él y creo que como experiencia es válido, tanto bueno o malo lo que haya pasado, pero siempre es todo válido. Esto suma. Creo que a partir de una idea individual nace otra idea y al final son redes, nos vamos conectando y a ver que sale el producto final.